Donald Trump descartó un nuevo debate con Kamala Harris. El exmandatario estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca respondió negativamente a la vicepresidenta demócrata, quien lo desafió a mantener un segundo enfrentamiento televisivo el 23 de octubre en el canal CNN. El problema con organizar otro debate es que simplemente ya es demasiado tarde, las elecciones ya empezaron. Tuvo su chance de hacerlo con Fox, que nos invitó. Esperé y esperé y lo rechazaron, pero ahora quiere hacer un debate justo antes de las elecciones con CNN porque está perdiendo por mucho. Trump recordó que Harris ha tenido un debate, pero que él ya tuvo dos, incluyendo el de junio con el presidente Joe Biden, entonces candidato demócrata, cuyo desempeño catastrófico precipitó su renuncia para dar lugar a su compañera de fórmula. Los comicios en Estados Unidos son el 5 de noviembre, aunque el voto por correo ya comenzó en algunos estados. El resultado se prevé incierto, con ambos candidatos codo a codo en varios de los siete estados clave, donde probablemente todo se decida.